En Morelia, como en todo el país, miles de panaderos trabajan en la elaboración de las tradicionales roscas de reyes. Y es que para los mexicanos, el partir de esta rosca tiene un importante significado, ya que simboliza al niño Jesús, la corona y la llegada de los tres reyes magos. Un sentido religioso, un sentido estrictamente ligado a la fiesta cristiana, a la epifanía, a la llegada de los reyes magos. Las roscas representan los regalos que recibió el niño Dios. Contiene fruta seca con colores amarillentos para representar el oro. El olor del pan recién horneado es alusivo al incienso y la migra es simbolizada con miel. Y ese pan tiene que mostrar una sorpresa. Originalmente la rosca era redonda para tener el símbolo del círculo, eterno, infinito. Pero con el tiempo se ha hecho oval para aprovechar los espacios en el horno. La tradición indica que se deben colocar cuatro muñequitos en el pan, los cuales representan tres deseos y el padrino del niño Jesús. Yo pongo cuatro niños con deseos para que la gente, esos cuatro pongan los tamales. Y pongo un niño que tiene un poquito de dorado para que ese no pague nada y siga siendo el padrino del arroz. Como cada año, este 5 y 6 de enero, las familias mexicanas se reunirán para compartir un pedazo de pan y recordar el nacimiento del niño Dios. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.